El negro, el negro, vela su pasorca 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 ¿Qué tal mis amigos? Aquí es su amigo El Borre de la Cota Como siempre saludándole Estamos aquí en el Nero Zócalo De la Ciudad de México Aquí estamos viendo a ver al pinche peje A ver a que hora llega, es sábado, pero yo quiero que trabaje este pendejo Así que lo estoy checando aquí De pena, llega uno a la ciudad Y luego siente uno a la puta Contra mi nación A la verdad A ver a que hora me muero aquí Oiga, y es raro Porque ya llevo con tres horas Y no me han robado, no me han robado Yo digo, ¿qué pasó con el sindicato de rateros? No discriminen, somos de provincia Pero roben, no roben A la chica, no mames Apenas llegas acá a la Ciudad de México Ya te da ganas por hacer algo Yo no sé, yo le quiero robar a alguien Quiero, no sé, cimentarle a su madre Algo O sea, como un chulo chilango Pero bueno Y la gente, y se pone uno de mala Se pone uno de mala Hace rato yo venía allá 5 de mayo se llama la calle Ahí vengo, ahí está la gente Y de repente, pum, que empujo a alguien Y que me dice, hey, fíjate pendejo Digo, ¿qué? Fíjate pendejo A mí me dijiste pendejo así Chinga tu madre Dice, pues chinga tu madre Y tú también Ah, sí, pues chinga tu puta madre Chinga tu puta madre Ah, hijos de tu puta madre Digo, ahora sí Bájate, bájate de tu pinche silla de ruedas Y vamos a madrearnos, wey No, mame Lo voy culero, wey Le dije todavía Nada más porque eres vieja Si no, si te madreaba El negro, el negro Allí en las costas de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene los dientes grandes Pero cuando él se ríe Siempre pela su mazor Ay, 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 ay Siempre pela su mazor Ay, ay, ay Siempre pela su mazor Siempre pela su mazor Ay, ay, ay ¡Gracias!